Soy el fuego Que arde tu piel Soy el agua Que mata tu sed El castillo La torre yo soy La espada Que guarda el caudal Tu el aire Que respiro yo Y la luz De la luna en el mar La garganta Que ansío mojar Que temo ahogar De amor Igual Este cielo Me va a saltar Dices tú Mi tesoro Basta con mirar Que tuyo será Y tuyo será Tu el aire en que respiro yo Y la luz de la luna en el mar La garganta Que ansío mojar Que temo ahogar De amor De amor De amor Este cielo Y tuyo Así que o De amor De amor Gracias por ver el video.